tienen que ponerse para las fiestas navideñas. A continuación aquí en Despierta América le vamos a decir qué puede usar, pero, pero, para sus mascotas. Adelante, chicos. Efectivamente, nadie se quiere quedar atrás para la celebración de Nochebuena. Susan, decepcionos, está con nosotros. ¿Cómo está, Susan? ¡Feliz Navidad! Para enseñarnos este estilo de moda, de vida, pero para nuestras mascotas, porque nadie se puede quedar atrás. Y hablando de mascotas, ¿cómo se llama esta hermosura? Esta es Luna, y obviamente todas las mascotas son parte de la familia y queremos asegurarnos que hoy estén fabulosos. Además, combinan con lo que traes puesto. Claro, por supuesto, Luna tiene su collar de perlas, ella está moderna, ella tiene su collar, así también como su leash, con color rosado. Es importantísimo porque son miembros de la familia para que compartan. Son miembros de la familia. Entonces, te traje unos looks fabulosos. Unos looks fabulosos. Vamos a ver varias de estas mascotas. Ya estamos viendo aquí a Luna, que es la de Susan, que viene super ad hoc para estas fechas, pero vamos con nuestra primera modelo, que es nuestra Maliyani con... ¡Vamos, Mali! Sí, Bombón abre nuestro desfile de moda esta mañana con un vestido muy elegante con tul que vimos en las pasarelas de New York Fashion Week. Recientemente tiene sus moños puestos. Obviamente, ella fue al groomer esta mañana y la dejaron fabulosa. Y también miren bien que ella tiene su detallito en las orejitas con piedritas. Oye, ese detallito, mira nada más. ¡Vamos a Bombón! Quédate con nosotros, Mali, para seguir con este desfile. Pero miren nada más lo que trae Bombón en la cabeza. Bombón es una chulada. ¿Cómo se lo ponen eso? Claro que sí, se puede. Y pueden hacer cositas en la casa también. Aquí estamos viendo para los amantes de los deportes que podemos buscar la camiseta de tu equipo favorito. ¡Wow! Y también usar ese para Mix & Match, para la familia que está casual hoy en la casa. ¡Mira! Aquí están con el equipo de Colombia de Soccer. ¡Arriba Colombia, papá! ¡Arriba Colombia! ¡Mira nada más! Niki también está con su camiseta, su franela. Y es súper divertido porque las fotos se quedan hermosas. También es una buena manera de ver los perritos en la casa. Así no se nos pierden con toda la locura que está pasando. Además, tapadísimo porque hay muchas parejas, ¿no? De recién casados, quizá, que son súper deportistas. Les gusta el deporte. Y qué mejor que tiene una mascota vestida. Toda la familia. Ellos son parte de la familia, Alan. Súper divertido. Aquí estamos viendo, bueno, nuestra pareja ahora que viene en camino. Vamos a ver. Ellos vienen con estos looks clásicos. Muy elegantes de diseños de Parisian Pets, que es un gran diseñador de ropa. Aquí estamos viendo que ellos vienen con los cuadrados clásicos. Súper importante para la pareja, porque él y ella. Yo los quiero para Maffi Janger. A Mason y a Miley, ¿no? Mason y Miley están aquí modelando. ¿Cuál es Miley? Aquí la estamos viendo delante. Ahí dio el paso enfrente. Ahí dio el paso enfrente. Ella escucha. Y lo que me encanta también es que podemos, si ustedes observan el detalle también del leash, que podemos asegurarnos para asegurar que nuestros perritos no se pierdan. Lo lindo de esto es que pueden ver que es una minifalda con botones rojos. Ay, qué glam, se ve súper glam. Estos diseños de Parisian Pets son fabulosos. Oye, ¿qué, Susana? Estamos hablando de rojos, los blancos. Sí, los cuadros clásicos. Diviértanse. Esto es como la pareja elegante, digámoslo así. Y clásica. ¿Bombón quiere saltar a la pasarela? Oye. Déjalo suelto a ver qué pasa. A ver, Bombón. Aquí seguimos ahora con Benny. Se ven súper elegantes, súper elegantes se ven. Y clásicos, que es súper divertido. Ahora vamos a ver. ¡Bombón! No, 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 no. ¡Bombón, ven para acá! ¡Bombón! 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 ¡Bombón quiere triunfar en esta pasarela! ¡Bombón, ven para acá! Es una pasarela familiar. Agarren a Bombón. Vamos a ver ahora Giron a caminar con Benny. Lo divertido de este diseño es que obviamente es Navidad. Entonces buscamos un look de Navidad que fuera obviamente el enanito, el elf. Y le hicimos un moño que ya se le está cayendo casualmente en la pasarela roja a Benny. Ya se le cayó, no pasa nada. Pero no pasa nada, es divertido. Lo importante es tener el espíritu navineño dentro de las mascotas. Y obviamente siempre tener eso en cuenta, que sea la talla correcta, los colores verdes, rojos. Que combine con el color también de su pelo. ¡Sí! Para que resalte. Para que resalte súper bien, Mali, también. Y me encanta que también mix and match con el color que tú tengas puesto para poder que el perrito también resalte. Y obviamente nuestro gran final. Tiene que ser Santa Claus. Ah, por favor. Por favor. Adelante. Gracias, Benny. Está tan bello. Cuídate, Benny. Y ahora estamos con otra luna. Otra luna. Pero esta luna es Santa Claus, vestida con el espíritu navideño. Es la de Jessy. Esta es la luna de Jessy, el amor de su vida. Es hermosa. Aquí vamos a mostrar para que veas una camiseta de diseño que podemos ver. ¡Fabuloso! Y si buscan en el internet a muchos diseñadores como Parisian Pet, que eligen estos looks y los crean especialmente para este tipo de días festivos. Yo quiero comprar para mis hijas, para mis perrijas Maffa y Ginger. Oye, y es importante también decir que no son regalos las mascotas, son parte de la familia. Es muy bueno. Si se regalan esta Navidad, hay que hacerse responsable de ellos como parte de la familia. No son un regalo que desechas y el año que viene están en las calles. Y tratar, por supuesto, que sean también que los puedas adoptar, ¿no? Así es. Que no los puedas comprar, sino que vayas a estos refugios. Es lo mejor. Y de verdad que es un compromiso de toda la vida. Bueno, para el gran final, vamos a ver ahora a todos nuestros modelos perritos. Ahí está Bombón, ahí está Mason, ahí está Miley. Tenemos dos lunas, Benny. Y la verdad que la pasamos de maravilla con este niño. ¡Feliz Navidad! Es que ellos son todo el look. Hacen la familia brillar un poco más estas Navidades. Gracias. Los peluditos se ven hermosos. Gracias, Susan. Bueno, y esta. ¡Feliz Navidad! Luna, felicidades que vienes igualito a tu ama. ¡Súper chic! ¡Súper chic! Ella se aportó muy bien. Ahí están todas las mascotas y ojalá que la pasen de maravilla sus mascotas, al igual que ustedes. Y ámenlos como ellos a ustedes. Sí. Tenemos más, por supuesto, de Despierta América. ¡Feliz Navidad! ¡Guaguas! Así les decimos a los perritos. Ay, prefiero esta página para comprar la ropa a mis hijas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!